¿Qué tal compañeros? Vamos a ver ahora algo tan básico como es mover, rotar y escalar en Blender Vamos a empezar por el mover Bueno, como siempre lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el objeto que queremos mover con clic izquierdo, si lo tenemos configurado así y podemos usar la tecla G para empezar a mover Como veis, este movimiento es a través de la cámara si quisiéramos hacer algo un poquito más preciso tendríamos que poner una cámara superior o lateral por ejemplo, voy a dar al 7 el teclado numérico y le doy a la G y en este caso solo nos moveríamos en el eje Y y en el eje X no podríamos movernos en Z si cambio la cámara, voy a la frontal con el 1 podríamos mover con la G en el eje Z y en el eje X pero no en el Y, voy a cambiar un momento perspectiva si quisiéramos movernos a través de los ejes podríamos o bien activar el Gizmo del mover pinchando aquí, nos saldrían las flechas típicas de mover y entonces de esta forma si pinchamos en el eje verde estaríamos moviendo en Y, el rojo en X y el azul en Z así podríamos bloquear los ejes yo no soy muy amigo de los Gizmos por una sencilla razón que para poder utilizarlos hay que llevar el mouse hasta el Gizmo hay que llevar el mouse hasta la flecha y clicar muchas veces no tenemos el mouse encima de un objeto lo tenemos más lejos porque estamos tocando por alguna opción de aquí o de allá y para mí me resulta un poco incómodo ir hasta el Gizmo y clicar entonces yo lo que hago, dejo el select box activado para que no aparezca el Gizmo y uso la G y si quiero bloquear un eje simplemente pulso en el teclado la letra de ese eje X, Y o Z por ejemplo quiero bloquear en Z estoy moviéndome, lo doy en la Z y como veis se bloquea y solo muevo en el eje Z que quiero solo en el eje X, pues pulso X y cambio de hecho podemos cambiar al vuelo Araly, pues solo muevo en Y también tenemos en el Gizmo de movimiento estas cajitas de aquí que serían para mover en dos ejes por ejemplo si quiero mover en el eje Z y en el eje Y a la vez podríamos clicar aquí o si quisiéramos mover solo en el eje Y y en el eje X podríamos pulsar aquí y de esta forma el cubo no va a subir ni a bajar nunca va a hacer Z esto igual que antes yo prefiero estar en modo normal y bloquear los dos ejes que no me interesan por ejemplo en el caso de querer moverme solo en eje Z lo doy a la G de mover y hago shift Z por ejemplo en el caso de no querer utilizar el eje Z, bloquear el eje Z lo doy a mover y hago shift más Z de esta forma estoy bloqueando el eje Z y solo me muevo en X y en Y si hago shift Y pues solo movería en Z y en X además blender tiene otra cosa muy interesante que es bastante global funciona para muchas cosas es dejar la tecla shift pulsada si ahora mismo por ejemplo me estoy moviendo y mantengo shift pulsado como veis el movimiento ha cambiado a uno mucho más suavizado si suelto el shift podemos ir rápido pero si vuelvo a pulsar shift iremos más despacio digamos que es como un modo precisión después de mover clicamos o le damos al enter para confirmar la posición pero si estamos moviendo y queremos cancelar este movimiento simplemente botón derecho cancela el movimiento o escape volveríamos al punto inicial donde empezamos el movimiento todas estas coordenadas se registran en el menú de la N tecla N es el sidebar lo tenéis pulsando N o desde aquí view sidebar y como veis en la pestaña de item transform tenemos la posición exacta de nuestro cubo en el mundo ahora mismo está a un metro en x en y a 0.1 y en z a 3 metros esto lo podemos reiniciar usando aquí 0 tabulas 0 tabulas 0 tabulas 0 lo podríamos dejar en su posición inicial se puede hacer así por si queremos añadir por ejemplo que en y esté a 2 metros pues podríamos meter un valor numérico o podemos clicar y arrastrar y mantener pulsado shift para hacer un modo preciso donde los números subirán de poco en poco o bajarán de poco en poco incluso podríamos bloquear por ejemplo que no se pueda mover en eje x con lo cual yo aunque le dé ahora la x para moverme no me va a dejar incluso si pongo el ritmo de mover no me sale ni el tirador de la x lo podéis activar y desactivar bloqueando un eje en el caso de que queráis bloquear un eje por algo en concreto para volver a la posición inicial de los objetos no hace falta que escribamos 0 0 en las coordenadas lo más fácil es reiniciar su posición para reiniciar se utiliza la tecla alt y luego hay que combinarla con lo que queramos hacer en este caso con la G que es el mover que es el graph así que si hacemos alt más G nos va a llevar el objeto al centro como veis nos lo centra en el origin en el pivote que es este de aquí algo de lo que os tenéis que fijar bastante en blender es la ayuda que trae si le das a la G para mover nos fijamos en esta barra de aquí abajo y como veis ahí nos vienen varios atajos de teclados útiles como por ejemplo lo que os acabo de explicar del bloqueo de ejes o también te vienen los demás atajos de teclado de rotar y escalar para rotar usamos la tecla R podríamos empezar una rotación igual que vimos antes esta lo hace a cámara si nos vamos a una vista superior y rotamos pues vamos a rotar digamos de una forma limpia y una vista frontal igual pero si nos vamos a la perspectiva otra vez y quisiéramos hacer una rotación limpia podríamos hacer lo mismo le damos a la R y elegimos el eje en el que queremos rotar en X en el Y o en el Z también funciona la tecla shift para rotar más despacio y en blender ocurre una cosa bastante interesante que es según tengamos el mouse más cerca o más lejos del origin del pivote el movimiento la rotación y la escala y otros modificadores que veremos más adelante irán más rápidos o más lentos por ejemplo voy a rotar bastante lejos del origin del pivote desde la R y rotaremos a una velocidad que no está mal pero si nos fijamos podemos acercar el mouse y cuanto más cerca del centro más rápido irá incluso si lo hacemos desde el centro podemos rotar mucho más rápido esto es para que lo tengáis en cuenta por si estáis rotando con una vista muy cercana y estáis rotando desde muy cerca pues a lo mejor es un poco incontrolable así que os aconsejo alejar la cámara y yo suelo rotar en un punto intermedio y si veo que necesito algo más de rapidez me voy acercando un poquito o me voy alejando o si quiero que sea muy fluido igual con el shift y vamos despacito otra forma de rotar es la rotación libre pulsamos R y si volvemos a pulsar R entraremos en un modo de rotación libre que básicamente es esto poder rotar hacia cualquier dirección según mováis el mouse para reiniciar la rotación igual ALT y esta vez R porque es la tecla de rotar y dejamos la rotación a 0 igual que en mover podéis sacar el gitmo de rotar en el cual tenemos los ejes XI y la rotación a cámara que sería esta W para volver al select box y voy a hacer ALT R para reiniciar la rotación para escalar usamos la tecla S no tiene más misterio le damos a la S y escalamos con shift escalaríamos más despacito y para reiniciar la escala pues ALT S como veis al escalar al mover y a rotar lo haremos siempre desde el origin desde el punto del pivote esto lo podemos cambiar se configura aquí y sin entrar mucho en el menú de pivot point que me gustaría verlo más adelante podemos cambiar el punto medio a 3D cursor y ahora donde pongamos el 3D cursor va a mover rotar o escalar si movemos el 3D cursor con shift botón derecho o clicando aquí en el 3D cursor y lo ponemos aquí lejos si escalara lo haría a través del 3D cursor y si rotara también lo haría a través del 3D cursor ya veréis un poquito más adelante las utilidades que tiene todo esto ahora no quiero complicarlo mucho vamos a volver a median point o pulsando en el punto y en el pay menú seleccionando median point también tenemos igual que hemos visto en mover y a ir rotar el gizmo de escalar que sería este de aquí en el cual tendremos los tiradores para escalar en Z en X y en Y y también tenemos unos pequeños cuadraditos que nos permiten bloquear los ejes y escalar solo en estos dos ejes es como si escalaramos con la S y bloquearamos ahora por ejemplo con shift Z o shift Y o shift X es exactamente igual lo único que es de esta forma es como más visual además del escalado normal si nos fijamos el botón de scale tiene una pequeña pestaña si dejamos pulsado el botón nos saldrá la scale cage esto es una caja de escalado voy a reiniciar la escala con alt S en la cual en esta caja podemos tirar para escalar de diferentes puntos desde este punto escalaremos en esta diagonal desde este escalaremos desde aquí si tiramos de este escalaremos desde aquí abajo o si tiramos de un lateral pues escalaremos solo en un eje voy a volver a la escala normal dejo pulsado y selecciono escala y por último tenemos como un gizmo completo un gizmo con todas las funciones a la vez que sería este gizmo con este gizmo tendremos tanto movimiento como escala como rotación digamos que es como un super gizmo que contiene los tres gizmos anteriores otra cosa muy muy útil en blender es el movimiento, la rotación y la escala a través del teclado numérico digamos que en blender podemos mover si pulso en el objeto le doy a la g y ahora escribo por ejemplo 2 pues esto equivaldría a movimiento en el eje x de 2 pero voy a reiniciar la escala al g si hago g le doy al 2 otra vez y mientras estamos en este estado sin confirmar podemos hacer x y o z y podemos aumentar dos unidades en x y en y o en z y si lo queremos en negativo simplemente tendremos que pulsar en el teclado numérico la tecla de negativo y si lo volvemos a dar volverá a ser positivo esto funciona para el movimiento como si le doy a la escala le doy a la s y pulso ahora 2 voy a escalar al doble si confirmamos tendremos este objeto escalado al doble si lo quisiéramos a la mitad le doy a la s y pongo 0,5 y tendríamos el objeto escalado a la mitad o si le doy a la s le doy al 4 escalaríamos este objeto al cuadruple voy a reiniciar la escala add s también sirve para rotación si le doy a la r escribo 90 giramos a cámara 90 grados si antes de confirmar le damos algún eje x y o z girará a 90 como 90 no es un ángulo que se vea mucho vamos a hacerlo con 45 rotar 45 en x y o z además esto se comba muy bien con un atajo de teclado que hay en blender para repetir la última acción que es shift más r con shift más r vamos a repetir la última acción si ahora muevo con g le doy al 3 y confirmo con el intro o con el botón izquierdo si hago shift más r vamos a repetir la acción de mover 3 este comando de repetir la acción shift r es válido para casi todas las cosas que se pueden hacer con blender intentar interiorizarlo muchas veces cuando agregamos un objeto para rotarlo pues si ya hemos visto que podemos poner una cámara lateral y darle a la r pero lo más rápido va a ser darle a la r y escribir 90 o 45 o el ángulo que deseemos como veis no tiene mucho misterio espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en la siguiente clase un saludo un saludo un saludo un saludo